Hola familia de The Way Español, mi nombre es Julissa, una de las líderes en nuestro ministerio. El día de hoy vamos a continuar con nuestro devocional y nuestro ayuno. El día de ayer estuvieron estudiando sobre Juan preparando el camino para Jesús. El día de hoy vamos a estar en el verso 13, del 13 al 17, donde vamos a estar hablando sobre el bautismo de Jesús. Y dice, luego Jesús fue de Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara, pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Yo soy el que necesita que tú me bautices, dijo Jesús, perdón, dijo Juan. Entonces, ¿por qué vienes tú a mí? Pero Jesús le dijo, así debe de hacerse, porque tenemos que cumplir con lo que Dios exige. Entonces Juan aceptó bautizarlo. Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo, desde el cielo, este es mi hijo muy amado en quien me he dado de gozo. Y entonces Jesús, empezando por esto, Jesús no tenía nada por lo cual arrepentirse y sería más apropiado que Jesús fuese el que bautiza a Juan. Pero detrás de todo esto hay un propósito. Y el propósito era de que Jesús se identificara completamente con el hombre pecador. Esto es exactamente lo que hizo en su nacimiento, su crianza y su muerte. Así que aquí cuando Jesús se bautiza, el propósito una vez más es ponerse en el lugar del hombre pecador. En el bautismo confesó pecados y se arrepintió de pecados que ni siquiera eran de él. Pero esos pecados eran tuyos, míos y de toda la humanidad. También hay un sentido en el que este fue un nuevo comienzo importante para Jesús. No en el sentido de abandonar el pecado porque él no tenía ningún pecado, sino de separarse de su vida previa. Él ya no estaba en su vida previa. Ahora él se convierte en uno de nosotros. Era importante de que Dios el Padre demostrara públicamente que el bautismo de Jesús no era como el de cualquier otra persona, sino una identificación justa con los pecadores motivada por amor era agradable para el Padre. Y creo que este es un ejemplo tan perfecto de Jesús haciendo la voluntad del Padre. Y si Jesús la hace, ¿por qué nosotros no? Entonces los cielos se abren cuando Jesús decide hacer la voluntad del Padre y hacer lo que el Padre le ha enviado a hacer. Quizá para ti los cielos puedan ser una puerta de trabajo, una puerta de un ministerio, una puerta de sanidad. No sé qué es tu oración en este devocional o en este ayuno, pero sí sé que mientras más nosotros buscamos la voluntad de Dios, mientras más nosotros hacemos la voluntad de Dios, los cielos se abren más y más para ti, para mí, para nuestras familias, para todo aquel que nos rodea. Así que espero que en este devocional tú puedas recibir algo y que el día de hoy te lleves lo que Dios tiene para ti y que en este ayuno tú puedas estar recibiendo y escuchando claramente la voz de Dios y lo que Dios tiene para ti. El día de hoy voy a cerrar con una oración. Señor, te damos gracias por este devocional, te damos gracias por este ayuno, te damos gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de leer tu palabra y de acercarnos a ti, Señor. Gracias por el privilegio, Padre, de ser tus hijos. Pido que el día de hoy cada uno de nosotros podamos acercarnos más a ti, escucharte más y sentirte más. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Amén.